Buenos días amigos, ¿cómo están? En este vídeo vamos a presentar el manejo del tomate, la primera parte que sería el deschuponamiento del tomate. Pero antes vamos a ver lo que hemos hecho acá a la plantita. Acá le hemos tutorial. ¿Qué significa tutorial? Les da un soporte a la plantita para que vaya guiándose. Cuando tiene la plantita unos 30 centímetros de altura, es cuando comenzamos a poner el tutorial de esta paja plástica. Tiene unos 30 centímetros, le hacemos una pequeña, le amarramos acá la paja plástica y le vamos guiando. Guiamos hasta, el tutorial debe ser de unos 2 metros aproximadamente. Esto le va a permitir a la plantita que se guíe y que se sostenga. Ahora, en lo que es el manejo del tomate, específicamente en el deschuponamiento, significa eliminar estos pequeños brotes que se encuentran acá. Este es el deschuponamiento. Si nosotros dejamos estos chupones crecer libremente, una, el follaje va a ser exuberante, no nos va a permitir hacer los controles que necesitamos, van a aparecer plagas, van a aparecer enfermedades. Y dos, es que el fruto no va a lograr ser lo más grande posible. Como vemos acá, tenemos este fruto que es la variedad de corazón de buey, que en literatura y en la zona que esté en España, alcanza el kilo por tomate. Es una variedad muy apetecida allá en España y el kilo, solamente el kilo cuesta 4 euros. La literatura nos dice de que esta variedad es muy difícil cultivar afuera de la zona, pero aquí vemos que está respondiendo muy bien. Nos hemos dado cuenta también que esta variedad es muy susceptible a plagas y enfermedades. A plagas, ejemplo, tenemos al minador, que es una plaga muy, muy difícil de controlar. Y en cuanto a enfermedades, es muy susceptible a lancha. Eso tenemos que estar muy pendientes de esta variedad. Ahora, continuando con el chuponamiento, dependiendo la variedad que ustedes quieran cultivar, si quieren obtener variedades de frutos grandes, pueden hacerlo de un brazo o dos brazos, o también le dicen de una guía o dos guías. ¿Qué es esto? Es dejarle dos bracitos crecer y tutorearle independientemente, una acá y otra acá. Si son variedades grandes, entonces podemos dejarle entre una y dos brazos. Acá, como queremos ver cómo reacciona, le hemos dejado unos dos brazos por el momento. Seguimos de chuponando, quitándole los brotecitos, para que toda esa energía se concentre en el fruto, y no se disperse, y no se obtengan frutos pequeños. Acá igual vamos a deschuponarle este bracito, y lo sacamos así fácilmente. Igual lo hacemos acá. Lo sacamos de estos bracitos, y como ven, se está formando una sola guía, hasta acá. De esto consiste lo que es el destiuponamiento. Insisto, dependiendo como ustedes, qué tipo de fruto quieran obtener. Si es que es grande, mediano el fruto, ustedes pueden dejar uno, dos, o tres guías, dependiendo qué tipo de fruto quieran conseguir. ¿Sí? Soy Darío Pachacama, y cualquier asistencia o pregunta que ustedes deseen, nos pueden conseguir en nuestras redes sociales, y ahí fácilmente estaremos resolviendo todas sus inquietudes. Gracias, muy amable.